Y en Yucatán, sus diseños han traspasado fronteras. Hoy, hoy están en riesgo, ¿sabe por qué? Por la pandemia. Doña Mechita a sus 90 años se mantiene fuerte y positiva para poder salir adelante y ayudar a su familia con la venta de sus tradicionales piñatas de pavo para Navidad. Ni la pandemia la frenó. Es de Yucatán. Desde meses atrás empieza a prepararse. Estoy contenta que estoy haciendo desde enero estoy, desde enero que empezó esto. ¿Qué más voy a hacer si no me dejan salir ni a comprar? Solo aquí. Si me quedo acosada me voy a quedar loca porque no estoy haciendo. Estoy acostumbrado a hacer parcelitos, a ir a cosas manualidades. Pero ahorita ya no salgo. Este año para ella también fue muy difícil. Por la contingencia, los precios de sus materiales subieron y teme que por la situación no se vendan sus piñatas que con mucho amor realizó. Está caro. Todo está caro ahorita. Todo. Pues así la gente no le puedo dar más caro. Las piñatas son de diferentes diseños, utiliza diversos colores y modelos de pavos. Está el de santa, el duende y hasta vestido de mestizo. Porque piñatas estos, yo solita lo hago, así bien. Hay otras piñateras, no es igual, lo hacen pero chachales. No. A mí me gusta trabajar bien, también para que saque. Las famosas piñatas de pavo ya han rebasado fronteras. Cada año personas de diferentes estados acuden a su domicilio para comprarla. Doña Mechita ya es conocida en la ciudad y apreciada por ser una mujer que a pesar de su edad sigue trabajando con gusto. Con imágenes de Gabriel Pérez para Imagen informó Flor Castillo.